Hermanos sacerdotes y diácono, muy queridos hermanos y hermanas. Bueno, pues de la primera lectura, aunque no es tan larga, tiene muchos temas para desarrollar. Yo me quedaría con la primera idea de San Pedro en su primera carta. Dice, ya está cerca el final de todo. Por lo tanto, vivan con sensatez y en vigilancia para poder orar. Ya está cerca el final de todo. ¿Y cuál es el final de todo? Bueno, la segunda venida de Cristo seguramente se refería a San Pedro. Pero ya está cerca el final de todo porque ni los más jovencitos ni los mayores tenemos asegurado el día de mañana. Hoy amanecimos, mañana quién sabe. Así es que por eso siempre tenemos que actuar con esa sabiduría, con esa sensatez de quien está vigilante. Porque tenemos que hacer nuestra vida con mucha calidad, sobre todo calidad en el amor. ¿Verdad? Si decimos, ahí mañana nos arreglamos, pues quién sabe si hay aún mañana para arreglarse, ¿verdad? Hay que amar ahora a Dios nuestro Señor y a nuestro prójimo. Aprovechar el día, cada día. Eso es vivirlo con sensatez, conscientes de que no tenemos la vida asegurada. En el Evangelio también aparecen varias cosas, pero predomina el tema de la fe. Jesús acababa de hacer su entrada triunfal a Jerusalén. Vio cómo estaban las cosas en el templo, dice el Evangelio. Pero como ya era tarde, se marchó a Betania con los doce. Pero da a entender que se quedó dándole vueltas a todo lo que vio en el templo. ¿Quién sabe si haya podido dormir? De pensar todo lo que vio. Pero al día siguiente, llega al templo y vuelca las mesas de los cambistas y expulsa a los vendedores, porque han convertido la casa de Dios en un mercado. Seguramente él pensó y pensó y pensó en esto que iba a hacer. Antes de llegar al templo, en el camino, ven una higuera y Jesús quiere comer un higo. Se acerca, no lo encuentra y maldice a la higuera diciendo que nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y sus discípulos lo estaban oyendo. Claro, Jesús lo hizo para que lo oyera. Porque eso no era nada más un coraje de Jesús, era un gesto profético. Que después se van a dar cuenta de la enseñanza. Porque al día siguiente que pasan por ahí y la higuera está seca, entonces los discípulos le dicen, mira lo que sucedió. La higuera está seca y Jesús les hace la lección diciéndoles, tengan fe en Dios. Aquella higuera que se secó, pero que estaba llena de hojas, se parece a tantas personas que a lo mejor en apariencia están totalmente bien. Pero delante de Dios lo que cuenta es dar frutos. Frutos de fe, frutos de esperanza, pero sobre todo frutos de caridad. Esos son los frutos que el Señor busca. Si el Señor viene hoy a ti, ¿qué frutos va a encontrar? O solamente hojas. Entonces, nosotros, cada uno de nosotros somos esa higuera en la que el Señor viene a buscar el fruto. Ese fruto, Él no lo puede dar. ¿Por qué? Porque Él respeta nuestra libertad y depende de nosotros dar o no dar fruto. Ahí está la enseñanza de la higuera. Tengan fe, porque con su palabra quedó seca la higuera. Tengan fe. Si ustedes tuvieran esa fe suficiente, le podrían decir a este monte, quítate de ahí y arrójate en el mar. ¿Cómo imaginarnos eso? Decirle a un monte, quítate de ahí y arrójate en el mar. En primer lugar, aquí no hay montes. Tendríamos que irnos a Muna o a por allá, encontrar un montecito. Quítate de ahí y arrójate en el mar. ¿Cómo es posible hacer eso? Tener tanta fe. Bueno, nadie lo debe intentar. Nadie se ponga a decirle a un monte, quítate y ve a arrójate en el mar. No, no se trata de eso. Ese monte también eres tú, también soy yo. Estamos tan pesados, tan arraigados, ¿a qué? Estamos pesados, arraigados a lo que yo quiero hacer, a lo que yo pienso, a lo que yo estoy acostumbrado, que a veces Dios, nuestro Señor, no nos encuentra disponibles para su voluntad. ¿Cómo andaría un monte sobre el mar? Pues así como andan los glaciares que se han desprendido del polo norte, andan vagando por ahí, por el mar, a merced de la marea para donde los lleve, para un lado o para otro. Así debe ser un creyente. Debe flotar en el mar que es la voluntad de Dios nuestro Señor. Esa es la confianza que tiene un verdadero creyente. No es el que dice Dios me va a hacer lo que yo le estoy pidiendo. Esa no es fe. Sino, más bien, yo estoy dispuesto a la voluntad de Dios, sea la que fuera. Y todos los días estoy dispuesto a probarlo. Pero el mar, así cuando una barca está llevada a la deriva, o un glaciar, no sabemos a dónde va a ir a dar, ¿verdad? Pero la comparación, Dios es el que nos lleva. Confiemos en Él porque Él nos llevará a buen puerto. ¿Verdad? Hacer siempre a la voluntad de Dios. Y esa es la verdadera fe. Que el Señor nos fortalezca en la fe. Así como fortaleció a San Telmo, así como fortaleció a San Justino, hasta el grado de dar su vida para proclamar su fe. Que así sea. Nos ponemos de pie. Suba nuestra oración a Dios Padre Todopoderoso, que quiere iluminar y salvar a todos los hombres. Digamos con fe, te rogamos Señor. Te rogamos Señor. Por el Papa, obispos, sacerdotes y diáconos, para que continúen con entusiasmo y alegría su labor pastoral y sigan guiándonos en el camino de la verdad. Oremos. Te rogamos Señor. Por nuestra iglesia, para que continúen su labor evangelizadora y siga llevando a Cristo a los más necesitados. Oremos. Te rogamos Señor. Por las familias de nuestra parroquia, para que Dios las una más en su amor y sean signo de verdadera unión y fraternidad. Oremos. Te rogamos Señor. Por los pescadores y marineros, para que nuestro Señor los cuide, los acompañe y los bendiga en sus largas jornadas de trabajo. Oremos. Te rogamos Señor. Por los enfermos de nuestra comunidad, para que el Señor los fortalezca, les dé paciencia y sepan ofrecer su dolor. Oremos. Te rogamos Señor. Por cada una de las comunidades de nuestra parroquia, para que continúen trabajando por su identidad parroquial, basada en la vida comunitaria, en la fe, en la esperanza y en su tarea apostólica. Oremos. Te rogamos Señor. Por nuestros próximos gobernantes que vamos a elegir, cuyos nombres ya conoce Dios nuestro Señor, especialmente por nuestro próximo gobernador, para que atiendan a las necesidades de todos, pero particularmente de los pescadores, que vivan siempre en justicia, en paz y en armonía, desempeñando su trabajo. Oremos. Te rogamos Señor. Escucha a Dios Todopoderoso las súplicas de tu pueblo y concédenos lo que te pedimos, confiados en tu bondad, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre Señor, bendito seas Señor, por este pan que nos diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres, te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre Señor. Te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre Señor, bendito seas Señor, el vino tú nos lo diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres, te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre Señor. Oren hermanos para que nuestro sacrificio sea agradable, a Dios Padre Todopoderoso. Concédenos Señor celebrar dignamente estos miserios que San Justino con tan vigorosa fuerza defendió por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Con su suerte. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque la sangre de San Justino Mártir, derramada como la de Cristo, para proclamar su fidelidad a ti, manifiestan tu admirable poder, que convierte la fragilidad en fortaleza, y al hombre débil robustece para que sea testigo.